Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes a todas y todos. Mis padres me compraron, pagaron más por mí que por un piso, 150.000 pesetas. Un cura daba elegir entre un niño o una niña. Me quitaron a mi hija por ser madre soltera. Me dijeron que la niña se había muerto y no me dejaron verla. Ahora sé que está viva, que vive en Valencia y que tiene 51 años. Cuando abrimos el nicho donde debería estar mi hija había algodón y una caja de piedras. Durante tres días nos estuvieron enseñando a una niña en la incubadora que yo sabía que no era mi hija. Al final nos dijeron que se había muerto. Entonces un médico era como un dios. Jamás imaginé que me estuvieran robando a mi niña. Los niños robados no morimos en una incubadora. Estamos vivos y somos miles. A los cinco años me contaron que me habían adoptado. A los doce que me habían robado. Y ahora con 54 sigo buscando a mi madre. Yo no era vendible. Había estado enferma. Los compradores querían niños y niñas sanos, sanas, blancos, blancas, guapos, guapas. Eso es lo que me salvó. A mi hermana no. Se llevaban a las oficinas del hospital dos libros. Uno para los datos del ingreso oficial. El otro con los datos de los nuevos padres. Todo eso desapareció. Cuando entrabas en maternidad te hacían otra partida de bautismo y te inscribían de nuevo. Los niños robados tenemos dos partidas de bautismo. Esa es la clave. Soy una niña robada y ahora sé que dejaron a una mujer huérfana de hija que cargó con una pena durante toda su vida. Hemos salido del armario de la vergüenza de compararte con los que no son tus padres y ver otros ojos, otras manos y otros gestos. No quiero morirme, no quiero morirme sin decirle a mi hijo que no le di, que me lo robaron y no pararé hasta conseguirlo. Parí mellizos, me dormí. Cuando desperté, la enfermera me dijo que solo había tenido una niña. No me conformé. Me dijeron que me podían quitar a la otra. Nos han robado 40 años de vida. Yo ya soy mayor y ya no sé si mi madre está viva o está muerta y seguramente nunca lo sepa. Pero no pararé hasta que otros encuentren a sus familias. Estos son testimonios. Hay hasta 300.000. Durante 60 años. Durante 60 años. En este país, hasta casi casi inicios de los 90, hubo más robos que adopciones. Toda una red entre hospitales, entre iglesia, entre instituciones franquistas y no tan franquistas, que simplemente daban a quien lo podía pagar los niños que pedían. De 50.000 pesetas a un millón por haber robado. Un crimen de Estado de lesa humanidad. Y no lo dice Esquerra Republicana. Lo dice la ONU. He aquí la vergüenza que tenemos que soportar. No hay nada peor. No hay nada peor en esta vida que perder a un hijo. Pero si tuviéramos que definir algo peor que eso, es perderlo y que sea mentira. Que te lo hayan robado. Por favor. Por favor. Por favor. Dejemos hoy, aquí, durante un rato, durante un rato, durante unos minutos, nuestras miserias partidistas, nuestras diferencias ideológicas. Y votemos a favor de esto. Por dignificar la memoria de tanta gente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rufián.